** może he pasado?** ufff... guarlas chicos cómo como mete esto no? esto que es?? no, no, noO que me va a matar joder y ahora con... ¡Vara! ¡Vara! ¡Para! ¡Para! ¡No! 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 ¿Qué ha pasado? Tú lo que necesitas es un bocadillo de mantequilla, tío. ¡Vamos! ¡Dáselo! ¡Dáselo! ¡Dale el bocadillo! ¡Dale el helón! ¡Dáselo el bocadillo! ¡Dáselo! Eh, ahí hay alguien pidiendo ayuda ahí, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? ¡Ayuda! ¿Qué le haces? Vale. Eh, está lloviendo. ¿Tienes algo en tu inventario? Paraguas. ¿Qué? Un paraguas, para que no nos mojemos. No tengo. Eh, déjalo. Joder, una rueda de manivela que no tenemos. Pues de puta madre. Y el hamburgue esta que hay, ¿hay algo? ¡Eh, eh! ¡Joder! Vale, ahora voy bien, ¿eh? Ahora voy bien, tío. No. No, no voy bien, joder. ¡No voy bien! ¡No voy bien! ¡No voy bien! ¿Estamos al tope? Pues venga, escala, hijo. Vamos escalando. ¡Vamos! ¡Spider-Man! ¡Spider-Man! También puedes ir por el suelo, creo. ¿Ah, sí? No me digas. ¿En serio? Yo creo que no, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡No, pero dale, gilipollas! ¡No! ¡No, pero dale, porque no le doy! A ver, un momento, ¿eh, chicos? ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, me jod! ¡Uy! ¿Esto qué es? ¿Una vaca? ¿Un toro? ¿Es un toro que me pega? No, ah, vale, no, no, no me ataca. Me pensaba que me iba a atacar. Como has dicho, que cuando me miran me ataca. ¿Esto qué es? ¡Ojo! ¡Una llave! ¡La llave que nos faltaba! ¿Te acuerdas de un móvil? ¡Eh, eh! ¡Hijo de puta! Eh, bueno, yo soy natural, sin conservantes ni colorantes. Aquí lo ves, ¿vale? Tendría que comer más tomate, porque dicen que el tomate te rejuvenece. Y como puedes comprobar, a mí el tomate me gusta muy poco. Me gusta una puta mierda el tomate. Mierda está pasando, tío. Me caga la pistola. Pero si no tengo bata, no tengo bala. Mirad el niño, el pelo de castaña y el padre igual, eh. Lo han cogido con un cuenco de bol antiguo, eh, de barro. Y se han puesto eso en la cabeza, eh. Después de comerse los cereales antiguos, eh. Me lo pongo de cabeza. ¡Je, je, je! Me rollo peruca. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué cabeza, amigos! ¿Esto qué cojones es, tío? Si nos dicen que actuemos normal, habría que ir así. Andando, eh. A ver qué pasa andando, eh. Haciendo este sonido, eh. Fijaros qué juegos tan extraordinarios y magníficos, eh. Me duele la espalda un montón. Me faltan la capa y los guantes. Fijaros, eh. Fijaros una persona así, eh. Parece que no tenga espalda, eh. Fijaros. Fijaros, eh. Así parece que no tengas espalda, eh. Mira. Bien, eh. Vamos a empezar el día de hoy jugando a Pokémon Unite, eh. Me acabo de despertar y tengo una energía sobrenatural, eh. Sobrenatural. Llevo una energía sobrenatural, eh. Vamos a darle a Pokémon Unite. Estiremos todo el cuerpo. Bueno, pues vamos allá. Mira, una diligencia. ¿La atraco o qué? ¡Coño! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Esa ha sido... Esa ha sido buenísima, tío. Y la atraco y se va del agua el caballo. Pobrecito, madre. Yo qué sé. ¿Se te ocurre algún nombre? ¿No, Wuiwi? ¡Ojo! ¡Lo he hecho sin querer! Incluso los hilos tontos me venían de huevos de huevos de cito todos los días. ¿Qué mierda está diciendo? ¡Gilipollas! ¡Qué cago en la puta! ¿Eso qué es? ¡Hijo puta! ¡Hijo de aconio! Solo Dios sabe lo que hay abajo. No me jodas. Pompé es tu primera. ¡Manolas! ¡Estos de risa! ¡Manolas! ¡Pero qué cojones! ¡Pero qué cojones, Manolas! ¡Manolas! ¡Manolas! ¡Es Manuelas! ¡Es Manuelas! ¡No veo nada! ¡No veo un carajo vendado! ¡La linterna, por favor! ¡Tú, Ada! ¡Haz algo! ¡Coño! ¡Ilumíname! ¡Que no veo una mierda! ¿Dónde está? ¿Dónde está la china? ¿Dónde está la china? ¡China, china! ¡Tengo que hacerlo! ¡Haz algo que tenemos aquí! ¡A que vamos juntos! ¡Y un Malire! ¡Hijo! 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 Aunque no queréis meter el directo porque os dé vergüenza ¿Vale? ¡Joder! ¡Jajaja! ¡Papá! ¡Hijo! ¡No le doy! ¡Hijo! 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 Sí, hombre, una mierda Voy a estar todo el puto diablo Este es el de antes, ¿os acordáis? Aquí había uno que lo voy a trolear Mira Os lo dije Os lo dije asaltado Dándolo todo un golpe de cara De rollo Jackie Chun, ¿eh? Y a tomar por culo, ¿eh? Mira, este va a hacer lo mismo, mira A tomar Venga, a tomar por culo Eh, 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 eh Eh, ¿qué pasa? Tu puta madre Joder ¿Eso qué es? Joder, qué susto me ha pegado ¿Qué pasa? ¿Eso qué ha sido? Joder Este juego me va a matar Lo digo en serio A ver Ya, 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 ya No se, no ha salido nada Jajaja 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 Bueno, eh Vamos, vamos, por favor Te lo pido Vamos, mete un gol Joder Warner de los huevos Para todo Está hecho polvo Pero nada No lo conseguimos, ¿eh? Ojo Tengo barra V Tengo barra V Tengo barra V Tengo barra V ¡Vete a la mierda! ¡Vete a la mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡No me jodas! Que pierdo el partido Eh, eh ¡Ya! ¡No se jodas! ¡Me cago en la puta! ¡Qué cojones!